Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Canal 9 Noticias. Estamos en ACEN para seguir hablando de responsabilidad social. Y hoy, Jamie, ¿cómo estás? Vamos a hablar de prevención de incendios. Qué importante nuestro tema. Sexto programa el día de hoy, viernes. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué tal a toda la teleaudiencia también? Con un programa muy, muy interesante. Los bomberos vienen reportando el aumento de la cantidad de incendios en departamentos y en casas en Asunción. Y por sobre todo hay que tener sistemas de prevención y de protección en locales comerciales, en industrias, porque lamentamos vidas humanas, lamentamos millonarias pérdidas económicas que de repente hacen que una determinada empresa vaya a la quiebra y en consecuencia se pierden numerosa mano de obra. Y por eso es importante. Y un hecho que marcó, que marcó un antes y un después en materia de prevención de siniestros fue Coabolaños. Efectivamente, Coabolaños y consecutivamente también tenemos muchos incendios al año. Estamos hablando de lugares precarios como el Mercado Número 4, Chacaritas, entre otros, ¿no? Vamos a hablar justamente de una, o con representantes de una empresa dedicada a la prevención de incendios y también con gente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, responsables de controlar que todo esté en regla y de esa manera sentirnos más seguros. Más que nada hoy vamos a aprender mucho. Ojalá que así sea. Sí, así mismo. Vamos al material. El 1 de agosto del 2004, se registraba la mayor tragedia civil en la historia paraguaya, el incendio del supermercado Coabolaños, que le costó la vida a 367 personas, mientras que unas 200 quedaron con serias heridas. A partir de este luctuoso hecho, las autoridades empezaron a ser más exigentes con las medidas de prevención y de seguridad. Sin embargo, los incendios continuaron, siendo uno de los más importantes el registrado en el populoso Mercado 4, donde el hacinamiento, las conexiones eléctricas clandestinas y la falta de control convirtieron a este lugar en una bomba de tiempo. El mercado de abasto de Asunción y la terminal de Omnibus también fueron afectados por el fuego que destruyó gran parte de la estructura de ambos lugares a causa de un cortocircuito. Ciudad del Este, con sus innumerables centros comerciales, tampoco escapó de los siniestros, que en su mayoría se debieron a cortocircuitos, según los bomberos voluntarios. El microcentro de Ciudad del Este, incendio total. El almacenamiento inadecuado de combustibles provocó también un gran incendio en las zonas de Villa Elisa y Nanagua, generando fallecidos, severos daños en las estructuras de edificios y destruyendo varios vehículos. Lo más reciente, un depósito de plásticos de San Lorenzo ardió en llamas, obligando a la evacuación de los vecinos. Poné nomás ahí, que caiga así nomás. Existen normas generales sobre prevención y protección contra incendios que permiten a cada empresa realizar su propio análisis de riesgo. Pero, ¿qué tan actualizadas son las leyes vigentes para evitar nuevas tragedias? Y de este punto, de varios otros temas, vamos a estar conversando el día de hoy. Esta noche, justamente, vamos a conocer, ¿qué tan actualizadas están nuestras leyes? Porque estuve leyendo, y creo que la más nueva, por lo que encontré, data del principio de la década de los 90. Hay que ver si eso se actualizó, porque decíamos que el punto de partida para hacer una reinversión en materia de medidas de prevención y de seguridad fue, lastimosamente, licuabolaños. Con tanta innovación que hay hoy por hoy, y me fui enterando, justamente, llegando a Megapart, vamos a saludar al ingeniero que está ya con nosotros, ingeniero Julio Arrúa, director de Megapart. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jamie, Aníbal y a toda la teleaudiencia. ¿Cómo están? Todo un placer estar acá con ustedes. Hablando de innovación, ¿verdad? De leyes. Realmente no estamos actualizados en nuestro país en muchos sentidos, pero lo que yo estuve viendo en Megapart, y ustedes también van a poder ver, estamos hablando de paneles y otro instrumental también sumamente interesante. ¿Qué les parece si, antes que nada, vamos entonces a ver un poco lo que nos encontramos ahí? Megapart es una empresa de prevención de incendios. Tienen 11 años en el mercado nacional y ahora también ya internacional. Vamos a conocer sus instalaciones. Aquí nos recibe Alejandro Espinoza. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos jefe? Jefe del departamento de servicios. Ah, qué tal. Bueno, Alejandro, ¿vamos a hacer un pequeño tour, según me contaron? Sí, sí, pasemos. Vamos a la oficina. Dale, te sigo. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta oficina? Básicamente recibimos el pedido de los clientes y acá el departamento de gabinete técnico procesa esos pedidos, hace el presupuesto, los proyectos. Una vez que se aprueban, pasan al departamento de obras para ejecución. Y acá están los compañeros que son líderes de obras y ellos se encargan de la ejecución de todo lo que son las obras por el departamento central, en el interior. Este es un panel entrenador de la marca Honeywell Notifier que usamos para hacer las capacitaciones a los técnicos. Y acá se puede ver los sensores de humo, las sirenas. Es también un sensor de humo que parece una cámara, que es un sensor de última tecnología. Acá tienen los pulsadores, que son las instalaciones que se van colocando para proteger contra incendios las distintas organizaciones. Continuamos entonces con nuestro trayecto, nosotros te seguimos. Estamos hace 11 años en el mercado paraguayo. Hoy tenemos más de 50 colaboradores trabajando con nosotros en el equipo de ingeniería y el equipo de obras y servicios. Tenemos acá nuestra base operativa, administrativa, técnica, digamos. Tenemos nuestra base logística también acá en Fernando de la Mora, en otro sitio. Tenemos una oficina en Loma Plata que fue inaugurada como hace dos años, porque estamos muy fuertes en el sector, digamos, Chaco Central. Y desde este año también, hace unos 7 o 8 meses, estamos trabajando en Uruguay con una oficina en Montevideo. Bueno, acá están con unos lentes de realidad virtual y nos va a explicar el ingeniero Juan Arrúa justamente de qué se trata todo esto. ¿Qué es lo que hacen con estos lentes? Bueno, básicamente esto es parte de un módulo de entrenamiento que tenemos para los sistemas de protección contra incendios, los sistemas hidráulicos. Y lo que está ahora el compañero Saúl haciendo es el módulo de entrenamiento de un sistema seco de protección contra incendios en una nave industrial. Lo primero que le pide es que cierre la válvula y abrís el drenaje para vaciar el sistema. Fíjate un poco alrededor, Saúl, tiene que dar ahí. ¿Te das? Con esto, lo que nosotros buscamos es que la gente pueda tener una interacción con los sistemas antes de tenerlos instalados, entonces, o antes de ir al cliente a realizar los servicios, entonces ya están familiarizados y saben cuál es el procedimiento a seguir. Este sería el depósito de repuestos que tenemos para lo que es servicio de postventa de las instalaciones que nosotros hacemos. Entonces, mantenemos un stock de repuestos en caso de que se necesite. Ya, y este es un lugar, digamos, relativamente pequeño en relación a otros que tienen también. Sí, tenemos un depósito mucho más grande que es el centro logístico. Esto es básicamente para tener un stock acá en oficina sin tener que trasladarnos hasta el otro depósito. Y aquí, por ejemplo, como él, ¿verdad? Que en este momento está... Sí, ahora él está preparando un lote de repuestos que tiene que hacer entrega en obra para los muchachos. ¿Estas qué son? Son uniones para tuberías, que son tecnologías que se usan en Estados Unidos, porque lo tradicional en Paraguay era hacerlo con rosca, con tuberías con rosca, y estos tienen una ranura, entonces la unión de los caños es mucho más rápido. Ya, eso... Se encastra ahí y no hace falta hacerle ninguna rosca a los caños. A los caños. Básicamente estas son tuberías principales de alimentación para los sistemas de protección contra incendios, que son mangueras, hidrantes o pueden ser sprinkles o rociadores. Ah, y esto es lo que se coloca, o sea, se instala en una empresa. Exactamente, en una industria. En una industria, por ejemplo. Este tamaño de tuberías ya son para industria. Lo que nosotros estamos haciendo es traer lo último que se está usando en Estados Unidos, que no es una tecnología nueva, pero es lo que se está usando en Estados Unidos, y estamos tratando de mantener un nivel muy alto en Paraguay en lo que es protección contra incendios. La empresa apuesta por talentos de excelencia en todos los niveles. Desde los técnicos que entran de repente en la categoría aprendiz, ya son personas con un ingrediente que apunta a la excelencia, y la empresa se vuelve solamente un espacio que les ayuda a desarrollarse, y lo mismo pasa con los equipos de ingeniería, equipos administrativos y así. Entonces, ese es, digamos, sin duda el capital que permite poder responder al mercado con ese nivel. Bueno, ya está también con nosotros Alejandro Buzo, quien es jefe de prevención contra incendios de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por la invitación, y qué mejor manera de cerrar la semana con un tema tan apasionante como este. Sí, realmente, estuvimos conociéndola un poco lo que es Megapark. Además, ustedes me estaban comentando, Jamie, que estuviste en el lugar, ellos también tienen una tarea aparte, ¿no? De no solamente vender sus productos, sino que también trabajan en materia de asistencia y colaboración con otros organismos de prevención. Principalmente con bomberos voluntarios, tengo entendido, también con universidades, estudiantes. Se podría decir que invertimos mucho tiempo en actividades del tipo pro bono, como dirían, en compartir conocimiento, ¿verdad? Entonces, por un lado, personalmente, particularmente, yo estoy enseñando en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, una cátedra que está impulsando un poco justamente esa área del conocimiento, y a su vez, como empresa, constantemente tenemos programas de capacitaciones con bomberos de distintas compañías, porque Paraguay no termina en Asunción, ¿verdad? Entonces, trabajamos con los de Villeta, a veces con los del Chaco, con los de Fernando de la Mora, etcétera. Y así también con distintas empresas e instituciones, ¿verdad? Que normalmente es una realidad también que los bomberos son una parte muy importante del ecosistema, porque no solamente están en los cuarteles, están muchas veces activamente en las empresas y en las industrias, en los departamentos de seguridad industrial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente, así como conversábamos recién con Alejandro, esa parte de transmitir conocimiento y que se fortalezcan todas, digamos, las áreas involucradas es sumamente importante, ¿verdad? Qué bueno. Ahora, ¿cómo ustedes van hasta los distintos cuerpos, incluso universidades? Porque hay que enseñar también, no solamente a los bomberos, sino a los chicos también ya, y a los estudiantes de colegios, escuelas, ¿cuáles son los sistemas de prevención adecuados? ¿Cómo decirle a mamá y a papá, mirá, mamá, este cable no hay que enchufar acá, no hay que clasar acá, no hay que sobrecargar demasiado el enchufe? Porque hoy en día el problema, en nuestro país donde la temperatura es altísima, rápidamente por una zapatilla a veces tenemos cuatro, cinco artefactos instalados, por ejemplo, y eso produce un cortocircuito y se te incendia la casa. ¿Cómo ustedes hacen para llegar y hacer ese acto de responsabilidad pro bono, como decías, de enseñar un poquito y concienciar a la gente? Y definitivamente no se puede cubrir a todos los sectores, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es influir, digamos, o impactar positivamente nuestra área de influencia, por sobre todo, ¿verdad? Entonces, por eso es así que nos vinculamos luego necesariamente con miembros de cuarteles de los distintos cuerpos de bomberos de distintas ciudades en donde trabajamos, y ahí normalmente surgen las oportunidades de colaboración, ¿verdad? Es decir, trabajando con una empresa donde hay bomberos trabajando, se genera una relación y después decimos, che, podemos extender esta colaboración que tenemos y de repente organizar algo con tu cuartel, ¿verdad? O directamente ya nos piden, che, qué interesante esta charla que tuvimos respecto a este riesgo, a este sistema, y ahí se generan después oportunidades de hacer que tratamos de hacerlo, ¿verdad? En el tiempo que tenemos, ¿verdad? Porque realmente la necesidad es grande, ¿verdad? El principal motivo de por qué se dan los incendios aquí en Asunción, y Gran Asunción se podría decir también, donde hay bastante población dentro de todo. Sí, siempre está el factor humano detrás, y sobre todo una cultura que nos falta, que aparte de la cultura de la prevención, es la cultura del mantenimiento. El mantenimiento de las instalaciones, no solo de la estructura, la vivienda, la oficina, la empresa, la industria, sino de los sistemas. Y un factor predominante, como bien mencionabas, con respecto también a las temperaturas, que genera un, creo, un condicionante importante para que se dé el sistema eléctrico. Siempre hacemos ese ejemplo de que a veces uno hace un ahorro importante para comprarse un aparato, un televisor o algún tipo de electrodoméstico, y sin embargo se conecta a una zapatilla de mala calidad, barata, y ese tipo de desfasaje, de descompensaciones, creo que también permiten que ese tipo de situaciones se dé. Pero como hablaba recién, Julio, es importante porque hace unos meses, justamente con Megapark y la Facultad de Ingeniería, se hacía el primer congreso de Ingeniería y Protección contra Incendios. Y esa también es una faceta hoy día en donde la municipalidad está trabajando, ya no solamente como se hacía, tratamos de cortar la inercia meramente administrativa, estamos tratando de impactar también en otros núcleos, como por ejemplo el académico, donde hay mucha hambre de saber. Muchos estudiantes de distintas carreras tienen ganas de saber más sobre esto. Y bueno, es un poco la responsabilidad también de la autoridad competente en este caso y empresas comprometidas, como es el caso de Megapark, de tratar de ampliar desde el conocimiento justamente la visión de la prevención. Porque muchas veces el que está detrás va a ser un ingeniero, va a ser un arquitecto, que ve la estructura como un ente a vender un producto. Pero una cosa que hay que incorporar a esa idea, a esa imagen, es la seguridad como un producto también, marca registrada de ese profesional. Y eso se está trabajando también hace un par de meses y creemos que el 2024 va a ser un año importante en ese mismo sentido con otro tipo de empresas también. Ahora, Julio, las empresas y los particulares incluso, nosotros en nuestras casas, ¿ustedes notan que hay mayor conciencia, mayor capacidad de inversión en materia de prevención y de protección? Yo creo, soy positivo en ese sentido, creo que hay más conciencia, lastimosamente a consecuencia ya de muchos males que sufrimos, de tragedias, que acorto todavía esa expresión. Y a su vez, el empresario también realmente está dispuesto a invertir. Lógicamente no todos. La cuestión es que esa inversión tenga también una calidad de gasto. Es decir, esa inversión tiene que estar respaldada por buenos proyectos, proyectos que prioricen realmente lo más necesario en cuestiones de criticidad y que haya realmente un retorno en protección versus esa inversión. Porque la realidad que pasa es que en el 2014 se actualizó la ordenanza, se empezó realmente a hacer un hincapié en instalar, invertir mucho más en sistemas de protección contra incendios. Pero ¿qué pasa? O sea, si esas instalaciones no están respaldadas por un buen diseño, por una buena instalación y luego por un buen mantenimiento, esa inversión queda en la nada, ¿verdad? Realmente no se consigue en los objetivos de protección, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante trabajar desde el conocimiento, porque todos tenemos que conocer más de esto para entender y darle justamente un seguimiento. ¿Puedo decir que están más conscientes quizás en las empresas? No así, y es mi palpitar nada más, ¿verdad? En las casas, no así, también en los edificios se podría decir, pero en las casas, en las viviendas particulares quizás uno no invierte del todo, es decir, tendría que tener un sistema de prevención contra incendios. Es que subestimamos mucho el poder tener un incendio en nuestras casas. Siempre decimos, cuando salimos de la casa, no olvidamos de cerrar las puertas. Desenchufé... Pero ni pienso en desenchufar, ni pienso en si dejé el cargador conectado. Entonces, esas son acciones condicionantes que pueden evitar o pueden favorecer a que se dé un incendio. Una cuestión, creo, siempre lo digo, es que la prevención es una conducta individual que se va sumando a nivel colectivo y termina siendo una sociedad más preventiva. Y bien lo decía también Julio, me parece que hay que reforzar esa idea. Hay empresarios que quieren invertir, pero a veces por un débil asesoramiento terminan haciendo una mala inversión. El caso Icobolaño es un caso, creo, emblemático. El año que viene se conmemoran 20 años, Icobolaños, en donde el error de diseño supera la posibilidad de cualquier sistema de prevención. Hablamos de un error de diseño en la estructura. Entonces... La famosa chimenea en Z, el techo que no tenía ventilación y un montón de situaciones que se dan a partir de ese error de diseño. Entonces hay que entender que hay dos situaciones. Una etapa de diseño y una etapa de implementación en cuanto a los sistemas de prevención. Pero si la estructura está mal diseñada, ya estamos con un 60% de posibilidades, una tragedia, un incendio, una instalación, sea cualquiera, una casa, una industria, un supermercado. El diseñador, ya sea el arquitecto, el ingeniero, tiene que también saber algo o reglas de prevención y de seguridad. Porque si él es un genio creando, estableciendo la estructura, pero no deja lugar para que ustedes, por ejemplo, dispongan las medidas de seguridad, no sirve nada. Y también hacer siempre una actualización de las normas. A veces se banaliza la cuestión de la prevención, pero lo que está normado es lo que es obligatorio. Y muchas veces, en pos de tener mayor utilidad, mirándolo desde el sector privado, o en pos de una mayor recaudación desde el sector público, se termina reduciendo lo que es algo tan vital como la protección de la vida con normas de seguridad humana, que es lo que básicamente nosotros tenemos aquí. Y si caracterizamos el país, que ahora tiene raudales, inundaciones, tenemos sequías, los incendios son también parte de riesgos que han cobrado lastimosamente en un impacto y cantidad de víctimas mucho en la historia del país. Y entonces no podemos banalizarlo. Entonces yo creo que también desde la autoridad competente del área de prevención de incendios estamos tratando de impulsar una renovación de la ordenanza que ya cumple 10 años el año que viene y que tiene que estar al nivel de lo que la ciudad necesita. ¿Qué ordenanza nomás o no tenemos una ley que rige en materia de prevención y seguridad? A nivel país no. A nivel país como tal no. Y hay que entender esa debilidad. ¿Por qué? Porque los municipios, a ser gobiernos autónomos, se rigen por su ordenanza. O sea, cada municipio tiene su propia norma. Debería. No todos la tienen. Estamos peor entonces. Entonces, hablamos de Asunción porque, bueno, podemos hablar porque sabemos qué está pasando en la capital. Pero hay otros municipios que no tienen esto, pero están teniendo un desarrollo urbanístico, un crecimiento a nivel de la ciudad. Ya están pasando de ser zonas meramente rurales a ser zonas ya con una inversión importante en industrias. Entonces, al no tener un marco rector, hay una pata que está faltando en esa mesa, que es la pata normativa. Y sobre qué regulamos, sobre qué controlamos, bueno, ahí entra un vacío grande cuando no tenemos las reglas claras. Claro, porque tendría, como decir, un marco general y en base a eso cada municipio va estableciendo sus condiciones y sus reglas también. Pero ni siquiera tenemos eso. ¿Y no hay nadie que se anima a impulsar para que desde el Congreso tengamos un marco regulatorio? Los bomberos, digo, no sé quién puede ser. Buena pregunta. Bueno, esto oficialmente creo que podemos decirlo. Hay ciertos acercamientos, lo hablamos con la gente de Megapar en su momento y también hay otros actores, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, que estamos debatiendo eso. Tratar de hacer un impulso importante en materia de prevención, pero estamos orientándonos hacia eso. Por eso decía que 2024 puede ser un año muy importante, pero sí hay actores, y por suerte estamos con Megapar, con Julio, otros actores que no están solamente acá en Paraguay, sino a nivel regional, que estamos pensando en hacer una articulación que permita al país darle un marco normativo, porque al final lo que queremos es proteger la vida de la gente. Hay que entender que las normas de seguridad no son normas tributarias, no son normas administrativas, son normas de seguridad. Y teniendo un icuagolaño detrás en nuestra historia, no una probabilidad de que ocurra, sino un hecho cierto que lastimosamente tuvimos que vivirlo, no podemos dejar ya, creo, nada al azar, sino que hay que empezar a trabajar justamente para tratar de cerrar las brechas y que la gente esté más segura. ¿Qué tipo de equipamientos, por ejemplo, hoy ya están desfasados cuando se trata de prevención de incendios, Julio? Yo siempre veíamos un tubo, por ejemplo, que nos explicaba ahí Alejandro, en Megapar, estos tubos vienen, no es tecnología nueva, pero es lo que se usa en Estados Unidos, nos decía, ¿verdad?, la forma en que se cierran los tubos, etc., ¿verdad? Pero ¿qué otro tipo de equipamientos, por ejemplo, ya no se usan de repente? O sea, que la industria de la protección contra incendios en cuanto a equipamiento tiene una particularidad, que como es un rubro vinculado, relacionado a lo que es seguridad humana, es un rubro distinto a lo que es, por ejemplo, tecnologías de seguridad, por ejemplo, antiintrusión. ¿Qué quiere decir eso? Así como la industria de medicamentos, industrias que tienen que ver con las vidas, son un poco lentas. Entonces, no hay una obsolescencia muy rápida. Lo que sí nosotros tenemos en cuanto a, muchas veces les llamamos desfasados, es a cosas que desde un principio luego se hicieron quizás mal, o con muchas oportunidades de mejora, digamos, para no ser tan duros. O equipamientos que se ubican en lugares de, no sé, de la industria o de la vivienda, que no de repente son necesarios, quizás, ¿verdad? Sí, lo que normalmente pasa es que de repente se utilizan equipos que son para un ambiente, por ejemplo, de oficinas o casas en un ambiente mucho más agresivo, por ejemplo, industrial, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Que no va a tener, no va a cumplir los objetivos de protección, no va a durar con el tiempo, va a presentar fallas y cuestiones así, ¿verdad? O sistemas que son realmente de prestaciones muy bajas para lo que corresponde al riesgo, ¿verdad? Son paneles de alarma de incendio que están diseñados para atender quizás un comercio y no una industria o no un edificio en altura que no te permite identificar, por ejemplo, el detector exacto que se activó, sino que te dice zona tanto y alguien necesita instrucciones muy específicas para tratar de entender lo que pasa. Entonces, van no solamente por un tema de actualización tecnológica de los equipamientos, sino más bien por una maduración de lo que vendría a ser el conocimiento técnico de las personas que estamos trabajando en esto. Ya, un incendio no solo se apaga con agua también, hay que tener en cuenta que hay varios elementos. Está la espuma, creo. Así mismo, así mismo. Realmente, el mundo, digamos, el fenómeno del fuego y del incendio es un fenómeno súper complejo y dependiendo del combustible y las condiciones, digamos, no hay una receta, ¿verdad? Normalmente existen distintas estrategias que se hacen o se desarrollan con un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Y, por ejemplo, el líquido por excelencia para el combate a incendios, el agua ahora por su capacidad de absorción de calor, pero hay casos donde no puedes usar solo agua. Por ejemplo, cuando tenés combustibles hidrocarburos, ahí se usan unos agentes espumígenos aparte del agua. Hay casos en donde tenés equipamiento técnico donde no vas a descargar agua porque estás protegiendo mucho valor y se usan normalmente sistemas de gases limpios, ¿verdad? Entonces, realmente el abanico de soluciones es muy amplio. Todo ese abanico de soluciones está disponible en Paraguay y no solo en Megapar. Hay un par de empresas que trabajan bastante bien. ¿Son muchas empresas dedicadas justamente a proveer de materiales de prevención? Yo creo que son dos categorías. La provisión, por un lado, y las que se especializan en lo que es protección contra incendios. Sin desmeditar, instalar un sistema sanitario, si bien usa agua también, no es lo mismo que instalar un sistema de prevención de incendios. Son diferentes conceptos, diferentes usos con el mismo elemento. Entonces, la especialización en un área puntual creo que está muy dirigida hacia ciertos sectores, ciertas empresas que se están dedicando exclusivamente a esto que son especialistas en el tema. Entonces, yo creo que es importante también que la gente tenga esas referencias porque cuando hablamos de incendios, cuando hablamos de sistemas de protección contra incendios, hablamos de equipamiento y diseños que solamente funcionan en el caso de una emergencia para que esta no tenga una gran magnitud y pueda ser controlada en la etapa inicial. Si no tuve esos recaudos previstos desde el diseño, la instalación, probablemente, como decía Julio, todo lo que haya invertido va a ser un gasto y no va a contener ese fuego que se convierte en un incendio totalmente descontrolado. Y yo creo que ahí es importante también ver la función de la autoridad competente del municipio. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con la SAT y con ANDE puntualmente en dos estrategias. Por ejemplo, con la SAT no solo estamos haciendo mantenimientos de hidrantes, estamos ampliando la red para que exista agua disponible, porque bien lo decía Julio, el agua es un elemento que es más utilizado porque es más accesible y más barato. Pero si el agua no está ahí, no se puede combatir. Entonces, lo que estamos haciendo es ampliar la cobertura hacia zonas que no tenían hidrantes. Y por otro lado, con la ANDE, tener un procedimiento que ya está funcionando hace varios meses de corte de energía rápida para que los bomberos lo hagan el ataque mucho más seguro, mucho más rápido. Y pongo como un ejemplo, el incendio último que se dio en la Chacarita, se logró contener en apenas una hora, pero son casi siete meses de trabajo puntualmente en la Chacarita que estamos teniendo con los bomberos, puntualmente acá con los vecinos del canal, con los bomberos de Sajonia, de los que le mandamos un gran saludo, están de guardia ya entrando ahora. Estamos hace siete meses trabajando ahí. Y vos mencionabas, ha sido una pregunta recién del sector privado, te digo algo más. Nosotros desde la municipalidad instalamos el año pasado un proyecto que se llama Formación de Líderes en Prevención, trabajando con niños de cuatro años hasta 17, adolescentes. El año pasado empezamos ese proyecto piloto en el Mercado 4 con chicos, hijos de vendedores en la Escuela Casa Amparo del mercado y este año estamos trabajando en dos instalaciones, instituciones educativas de la zona de influencia de la Chacarita. Estamos llegando a casi 300 chicos que están siendo educados en prevención y siendo justamente actores claves desde su casa, desde su comunidad y una inversión a futuro. Qué interesante el trabajo que hace con DSAB, me quedé pensando en la cantidad de hidrantes que tenemos en Asunción. ¿Tenemos más hoy por hoy? Tenemos, a ver, según la ley, y eso hablamos con el presidente de la SAD, el doctor Bernal, la ley dice de SAD que cada 500 metros tiene que haber un hidrante. Es una falencia que tenemos a nivel estructural. ¿Y tenemos? No, no se tiene, es una falencia que la propia SAD admite. Cada cinco cuadras yo tendría entonces que encontrarme con un hidrante. Porque eso tiene que ver con un sistema de respuesta, como pasa de repente en otros países. El camión, el famoso ir y venir de los camiones se da porque no hay un hidrante cerca y tengo que abastecerme de agua. Si tuviese con esas distancias, el camión se instalaría ahí frente al hidrante y ahí hay un sistema de convoy con recarga y abastecimiento y yo podría combatir casi frente al escenario de incendio sin mover los vehículos. Entonces, eso es algo que se está trabajando por primera vez dentro de una estrategia de prevención de grandes incendios. Y hablamos de falencias que, lógicamente, Asunción, imagínate, que es la capital, tiene, pero son falencias que llevan décadas. En donde, insisto, yo creo que se menospreció mucho el poder del fuego, no se trabajó en fortalecer un sistema de prevención. Y ahora tenemos apenas tres años haciendo cosas muy importantes, pero que por el otro lado tenemos casi tres décadas. Treinta años versus tres años es un tiempo... Aparte, ponete a pensar, es una ciudad que está creciendo en vertical, está para arriba. Hoy los incendios ya no es en la planta baja. O sea, tenemos en el décimo piso un incendio. Sí, y ahí también en el 2001 trabajamos en un proceso que se incorporó con los bomberos para procedimientos en edificios de altura. Nosotros pusimos el primer simulacro que hicimos, tenemos 11 ejercicios hechos desde la municipalidad en dos años. El primer ejercicio se hizo en el edificio municipal de 11 pisos. Porque había una leyenda que decía que los bomberos y los vehículos de bomberos no podían llegar a más del tercer o cuarto piso. Entonces, desafiamos eso y comprobamos. Si bien no con lo mejor que se puede en cuanto a presión y caudal y cantidad de líneas de mangueras, se llegó al piso 11. Y sobre eso, con los cuerpos de bomberos que tienen sede en Asunción, tanto los bomberos de Asunción como los bomberos del Paraguay, se está trabajando ya hace un tiempo en procedimientos específicos para edificios de altura. Pero ahí también tenemos que cambiar la normativa. La normativa actual es débil en comparación a ciertos edificios, como por ejemplo lo que se hablaba hace unas semanas, de 50 pisos para arriba. Pero, ¿qué va a pasar? ¿55 pisos son? Sí. ¿Están proyectando? Los edificios que se llaman, digamos, de gran altura son un desafío muy especial. Uno, que tienen que ser autocontenidos. Porque así como decía... ¿Qué es el caso? Y que el edificio en sí tiene que poder controlar con sus propios sistemas la propagación del fuego. No se puede contar con el bombero para que venga él a controlar. Eso va a 55 pisos, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso, por ejemplo, en los edificios de gran altura están exigidos normalmente el tema de uso de rociadores, pero de buenos sistemas de rociadores, que no solamente tienen una función de evitar la propagación del fuego, sino que tienen una misión súper crítica e importante en lo que es el control de la calidad del aire. Porque los rociadores reducen la concentración de gases tóxicos en el ambiente. Pero nuestra normativa, nuestra ordenanza aquí en Asunción, ¿dispone eso para los edificios de altura? Sí. Acá, la ordenanza del 2014, una de las cosas, digamos, que es considerada robusta es en su prescripción de rociadores. Es decir, creo que a partir de cuatro niveles, cinco niveles, ya prescribe la utilización de rociadores. Entonces, por defecto, todos esos edificios de gran altura deben tener rociadores. El desafío está en estar bien dimensionados esos sistemas, qué confiabilidad tienen en sí los sistemas de bombas, los tanques, el mantenimiento que se les va a dar, el control de humos, si realmente las cajas de escalera que se usan para evacuación tienen los sistemas de ventilación adecuados, ¿verdad? Entonces, realmente es bastante extenso. Voy a alquilar un departamento, voy a mirarlo a simple vista, ¿cómo me doy cuenta yo si ese sistema es bueno o no? Sí. Y realmente no hay una forma, si no sos un especialista, no lo podés definir. Nos pueden llamar a nosotros. Vamos a buscar departamento conmigo. ¿Cuántos edificios de altura ustedes, desde las municipalidades, son llamados para hacer esa verificación? Voy a contar, sin dar el nombre, una persona que vos conoces, una vez, también de los medios, saliendo de las entrevistas, me contactó para ver cómo estaba su departamento. Un edificio de alta gama, espectacular, y fuimos y vimos falencias graves, como por ejemplo que el tanque no tenía agua, la bomba no funcionaba, las llaves estaban cerradas, todo lo que tenía era de primera, pero no estaba operativo. Ah, entonces, ante la mínima sospecha, uno podría llamar efectivamente a que vengan a controlarlo. Nosotros tenemos, de hecho, del año 2020, habilitamos en las redes cuentas del área de prevención de incendios, arroba, a su, guión bajo, PCI, para que nos puedan contactar. ¿Por qué? Porque el rol de prevención de incendios no es de mera fiscalización administrativa en el escritorio, de hecho, estamos trabajando mucho en la calle, y una forma de acercarnos a la gente es a través de las redes. No podemos cubrir toda la capital, pero que la gente nos diga dónde puntualmente hay alguna sospecha, alguna duda de que el sistema no puede ser el mejor, nos ayuda a nosotros a llegar más rápido, y de esa manera también tomar los recaudos administrativos que se pueda revertir en el caso de que falte algo. Entonces, si uno tiene un departamento, nos puede escribir, no hace falta que se exponga públicamente, puede mandar un mensaje privado, o inclusive ir a la municipalidad y hacer su denuncia o hacer el pedido puntualmente, como ocurre en muchos de los casos. A veces la gente no sabe que puede hacer esto, pero sí lo puede hacer, y para nosotros también es parte del trabajo, y nos reduce el nivel de riesgos porque no sabemos cómo pueden estar tantas edificaciones. Y ahí entramos con los controles que a veces la gente malentiende. El control es la fotografía de ese momento. Pero si una semana después del control hubo un daño en algún equipamiento y el propietario no le hizo el mantenimiento, la reparación, ese ya es un riesgo que escapa al control. Entonces, a veces hay que entender que lo que ocurre en un establecimiento, como lo que ocurre en nuestra casa, es responsabilidad nuestra y es responsabilidad del propietario. Nosotros hablábamos de la cultura del mantenimiento como un elemento de alto riesgo que todavía no está totalmente instalado, y ahí entran otros actores a intervenir. Así como decía Julio, las empresas especializadas son una garantía. Entonces, el diseñador y el instalador son parte del sistema de prevención de incendios. La autoridad competente de la municipalidad también... ¿Cómo estamos en Asunción, Alejandro? ¿Cómo estamos? Y creo que estamos... A ver, es una de cal y una de arena a veces. Por un lado, nosotros... ¿Cuántos edificios tenemos? Tenemos fácilmente, entre el microcentro y la zona de Villamorra, de distintas altitudes, de distintas alturas, tenemos más de 180 edificaciones. En algunos casos, son edificios viejos que no se regularizaron del todo, y ahí entra otro elemento, que es el elemento jurídico. Muchas veces hay edificaciones que no se regularizaron, pero apelan a procesos jurídicos para tratar de mantenerlo ahí por el costo que puede tener la regularización. Entonces, esos actores, esos factores, son también factores de riesgo. Cuando yo trato de recurrir, generar recursos administrativos o recursos jurisdiccionales para no ponerme en regla, sin embargo, tengo edificios en muchas alturas donde la gente está expuesta. Claro, cada tanto yo veo y de repente no tiene la escalera de incendio, o no le estoy viendo de ese lado. ¿Cómo estamos en esa normativa? Y a ver, es todo un tema, es un debate técnico. A veces la gente cree que está en una cuestión meramente de escritorio, teórica, pero no lo es, y le he tomado un ejemplo. En el año 1899, más o menos, en un hotel en Estados Unidos, se daba un gran incendio en donde las normativas en ese momento, el hotel Windsor, de ese momento, para no tocar tanto las instalaciones, tenían como parte de sus medidas de seguridad que cada propietario, cada apartamento tenga sogas para poder salir de los edificios. Lógicamente hubo más de 90 muertos, y eso hizo ver que, espera, estas son cuestiones que no nos funcionan, la infraestructura tiene que estar condicionada. Entonces los sistemas de escapes generan todo un debate entre las escaleras externas y las escaleras de emergencia a nivel mundial. Hay cosas que no se pueden cambiar porque la infraestructura ya no se pudo construir, ya no puede ser modificada, entonces se tiene que buscar la mejor solución, no la ideal, la mejor solución, pero cuando ni siquiera pongo ese conocimiento técnico con buenos asesores, buenos profesionales, probablemente el parche que estemos poniendo a la instalación sea de mayor riesgo que el propio problema. Bueno, vamos a hacer una pausita, es apasionante este tema, después vamos a conocer un poquito más, vamos a recurrir a la sapiencia también de Alejandro y de Julio para, en nuestras casas, que podemos, como medidas de prevención también, ¿verdad? Claro, el ABC. Acá estamos hablando de edificios, edificios, pero... Sí, tengo que pensar también en nuestras casas. ...qué tenemos que controlar, qué tipo de inversión tenemos que hacer, y qué tan caro también es, o no costoso, ¿verdad? Tips básicos. Exactamente. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Hacen por Canal 9 Noticias, dejamos, Jamie, pendiente dos consultas para nuestros invitados. ¿Qué medidas de prevención, las básicas tenemos que asumir en casa? ¿Y qué tan costosas son los... Estos implementos, ¿verdad? ...los implementos de prevención? Y queremos saber un poco de eso, ¿verdad? Ya, mira, para mí lo principal tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. De ahí tiene que partir todo en el sentido de que si nuestro tablero eléctrico, nuestros circuitos eléctricos, si sabemos que nuestra instalación eléctrica está desfasada, ya tenemos como que el factor principal de riesgo de principio de incendio, ya lo tenemos ahí latente, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos profesionales eléctricos, técnicos, electricistas, con registros de ANDE, que usan las normas del INTN, etcétera. Entonces, no es catimar con eso. Ahora, recién estábamos hablando acá, la gente se compra televisores de miles de dólares y tiene ahí su triple o tiene su tablero ahí chispeando que no sabe cuándo es, ¿verdad? Entonces, primero de las instalaciones eléctricas, eso es fundamental. Oye, hacelo ruidito, hace ruidito y no le haces caso. Apreta un poquito más y termina de hacer ruidito y seguís. A mí me impresiona. Ya está negro luego alrededor y seguís conectando ahí. Y seguís conectando ahí. Esas son alarmas. Sí, fíjate que las normas eléctricas te piden, aparte de las protecciones térmicas, los disyuntores diferenciales, que son, uno, clave para la seguridad humana, para los niños si quieren meter algo, se da una descarga. Y, aparte, eso también es clave para el tema de los riesgos de incendio. Entonces, no solamente sirve para un tema de incendio, sino que para temas de seguridad humana fuera del riesgo de incendio. Entonces, eso para mí es lo fundamental. Después está eso del tema de querer ampliar la capacidad de la instalación en base a triples, en base a tomas por ahí, como decían recién, un triple, otro triple, equipos grandes. Realmente uno tiene que utilizar las tomas para lo que fueron hechas. O sea, claramente una toma común no te va a servir para instalar un equipo grande, ¿verdad? Se tiene que dimensionar y verificar con un técnico electricista o alguien del área eléctrico que los circuitos estén correctamente, ¿verdad? Ahora, Julio, cuando de repente uno tiene una casa ya un tanto antigua, con instalaciones de muchos años, ¿tiene que cambiar todo el cableado? ¿Eso se sugiere o...? Y eso realmente el profesional técnico va a poder definir, ¿verdad? Muchas veces puede encontrarse con que los circuitos están bien o hay un tramo que hay que corregir o quizás se puede identificar cuáles son los tramos que podrían requerir o soportar una carga crítica y se empieza con eso, ¿verdad? Pero no hay una receta de decir si tu casa vieja cambia todo, ¿verdad? Puede haberse hecho bien sobredimensionado con material de primera calidad y estar en buen estado. Y hay herramientas sencillas que se pueden hacer para hacer un análisis de talada termografía que son como que termógrafos con los que uno ve en una operación normal si se están sobrecalentando los cables, ¿verdad? O con los amperímetros, ¿verdad? Evaluar cómo está la carga en cuanto a potencia que se le está demandando a los circuitos. O sea, no es algo demasiado complejo de realizar, ¿verdad? Sí, hablamos de esta electricidad, ¿verdad? Porque la mayoría de los casos se producen por cortocircuitos, ¿verdad? En los domicilios. Sobrecarga de sistema. Y lo que decía Julio es importante porque esto no es que se hace periódicamente. Si se hace bien, no es a cada rato. Al contrario, si se hace a cada rato es porque algo está fallando. Yo siempre digo que la instalación, sea una casa, sea una instalación que sea, es como un ser vivo que te da señales. Cuando la llave del tablero va bajando, es como cuando uno tiene fiebre. Son señales que te va dando que hay una sobrecarga en algún lugar, algo está funcionando mal. Entonces, la inversión en un disyuntor, la inversión en una buena llave termomagnética, se hace una sola vez. Después, los sistemas que son invisibles pero que más riesgo tienen son los cables. Y ahí entra la calidad del cable. Nosotros hace unos meses teníamos durante este año una grata sorpresa de una empresa local, yo no sé si la puedo mencionar, que nos acercaba un tipo de cables específicamente que prevenían y reducían el riesgo de incendios. Entonces, por el tipo de material, y era la primera vez que inclusive como bombero veíamos que nos acercaban un material tan utilizado, pero con la ventaja para reducir principios de incendio. Entonces, cuando uno ve hoy la dependencia que tenemos a la energía eléctrica en todo sentido, nosotros casi no podemos vivir sin energía eléctrica, todo está condicionado a eso, el elemento más invisible pero más importante es el cable. Y a veces bajamos nuestra calidad en cuanto al sistema en la casa por comprar o dejar que se compre el cable más barato. Claro, porque a veces el electricista te pide, no sé, de 4 milímetros. No, no le trae de 2. Más barato. Pues al revés, le pagas por uno de 4 y trae uno de 2. También, entonces entra también la cuestión ética, por eso hablamos de lo que estén del otro lado, y generalmente un buen profesional va a mantener los parámetros de calidad y no va a tratar de reducir, para ganar en utilidad, reducir la calidad de su trabajo y la calidad de los materiales, que es un elemento también trascendental en este momento. Y la otra vez, que teníamos un susto en un centro comercial, se da justamente por un corto en un elemento de adorno, ahora precisamente entrando en una época tan sensible como la de las fiestas, en donde uno está instalando más cosas que las habituales, e inclusive poniendo otros elementos como las velas, elementos que generan calor cerca de materiales altamente combustibles. Entonces, los recados son esos. Y a veces uno no es porque se descuida, sino que a veces la mascota se descuida y echa la vela cerca de algún lugar. Ocurre mucho de repente esto en incendios de viviendas, en donde hay personas adultas, de la tercera edad. No, la vela del santo es un clásico. Que viven con la mascota, están solitas, y a veces la mascota, el famoso gatito que pasa por ahí, echa la vela y termina siendo una gran desgracia. Ahora, la consulta, para esa gente que proyecta edificios, y ya sea también para una vivienda, medidas de prevención, buenos materiales, ¿cuánto insume del presupuesto total podría insumir, por ejemplo? Y mira, es una pregunta un poco amplia, ¿verdad? Sobre todo yo creo que hay que tener siempre en consideración el costo, digamos, en la vida útil del ciclo de operación del sistema. Es decir, si vas a hacer una instalación encima nueva otra vez, no tiene ningún sentido que le va a agratar en cosas críticas, ¿verdad? Porque la realidad es que una instalación eléctrica bien dimensionada, bien instalada, te dura muchísimo tiempo. Lo mismo pasa con los sistemas de protección contra incendios, ¿verdad? Nosotros ahora, este año justamente pudimos hacer, digamos, como que una ceremonia, digamos, de felicitación a clientes que instalaron sistemas hace 10 años, específicamente en billetas, en plantas industriales, y hoy están sin falla los mismos sistemas que se instalaron. Y ahí voy a decir, bueno, fue una inversión que se amortizó en 10 años y probablemente se va a terminar amortizando en 15 o 20, porque puede seguir funcionando, porque cuando se decidió, se tomó la decisión de implementar algo, se decidió optar por lo bueno, ¿verdad? Entonces no tengo un número para decir, es tanto por ciento, pero realmente no incide mucho. Tiene mucho más que ver con el profesionalismo de la gente, ¿verdad? Y, bueno, también con el cliente inversionista, también como que no se deje engañar a veces, ¿verdad? Pero, ¿con qué nos bastaría, por ejemplo, para justamente tener en una casa promedio de una familia promedio? Papá, mamá, dos o tres chicos, una casa de tres habitaciones, cuatro quizás, ¿verdad? Bueno, en una casa, lo básico, primero una instalación eléctrica correcta, que eso no debería ser un sobrecosto, porque es no respetar las normas de ANDE, la norma paraguaya de electricidad, o sea, ahí no hay mucho que ahorrar o abaratar, con eso no está cubierto. Después, el uso de extintores, tener dos o tres extintores en la casa, para los distintos riesgos que hay, eso tiene un costo ínfimo, no sé, de 200 segundos a mi guaranía. Díganme, ¿encontraron ustedes una casa con extintores? Sí. Ustedes probablemente tienen, porque son del área, pero en tu casa, en la mía, en la mía no hay. Yo, gratamente, la otra, en mi auto tengo, pero... En el auto, exacto. Pero yo tuve una rueda de compañero de colegio y estaba en la casa de la anfitriona, pero no es solo tener el extintor, es invertir en el conocimiento de cómo usarlo. Claro. Entra también en el entrenamiento, uno ve de repente hay muchos talleres de coaching, cosas así, pero ¿cuánto invertimos en un taller de primeros auxilios? ¿Cuánto invertimos en un taller? Y los bomberos están promoviendo constantemente eso para saber usar un extintor. Entonces, eso una vez que se aprende, no se olvida, es como andar en bicicleta. Pero esas son recomendaciones básicas, inclusive nosotros decimos en alguna de las charlas, bueno, no tenés un extintor en la cocina, tenés un balde de arena, aunque sea, aunque sea un balde de arena. Reparado tampoco. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de un incendio que es muy común, de líquidos inflamables, aceite en la cocina, eso no se apaga con fuego. Y un error generalmente que provoca grandes desgracias, tanto en quemaduras como propagación del fuego, es querer usar agua cuando es un líquido inflamable. Entonces, tener, aunque sea, un balde de arena, o saber que yo puedo apagar de repente la sartén con un trapo mojado, en ese conocimiento de cómo manejar ese fuego, puede evitar una gran desgracia. Entonces, son elementos, como bien decía Julio, que uno tiene que ir manejándolo, porque al final el dueño de casa tiene que manejar sus riesgos. Claro, un extintor. ¿Qué más, por ejemplo, tendríamos que tener en la casa? Algo muy importante son los detectores de humo. Los detectores de humo, históricamente, sirven, porque es que pasa en una casa. Nuestro riesgo principal es el de seguridad humana. ¿Verdad? No es que estamos protegiendo. Lógicamente, la casa es una inversión gigantesca, ¿verdad? Pero si tenemos personas durmiendo ahí, lo principal es que podamos... ¿Y por qué yo durmiendo? Porque normalmente en una vivienda, en un horario diurno, si son todas personas hábiles, digamos, por sí solas, un riesgo como que de evacuación no suele ser tan grande. En vivienda unifamiliar que no sea en altura. En una casa, evacuar no nos toma mucho, ¿verdad? Sobre todo si son personas hábiles. Pero, ¿qué pasa cuando estamos durmiendo? Cuando estamos durmiendo, que es donde normalmente suelen... No, te va a llegar el fuego y el calor, ahí recién te va a despertar. Pero ahí también hay un mito. Cuando uno está durmiendo, el propio humo hace que permanezca en esa condición, que hagas en estado de inconsciencia. Y la principal causa de muerte en incendios no es el fuego, es el humo. La intoxicación. Ahora, pero además, uno se pregunta, ¿escalan los detectores humo? ¿Tengo que poner por toda la casa o en un solo punto? Y mira, hay muchas opciones. La gente acá, todo el mundo invierte, por ejemplo, en su sistema de alarma. Se pueden acoplar para viviendas. Suelen ser compatibles sistemas que se pueden acoplar directamente a esos sistemas, por ejemplo. O si no, yo, por ejemplo, en mi casa, tengo unos detectores autónomos que tienen una pila, que son equipos americanos listados, y cuesta, creo que cada uno, no sé, 200 mil guaraníes, más o menos. Y pones uno en cada habitación y en las áreas comunes, y con eso tenés, estás, te olvidaste de algo en la cocina, se te prendió y ya te suena. Entonces, eso sí, hay también una investigación relativamente reciente que demuestra que los niños, por ejemplo, no responden a las sirenas cuando están durmiendo. Es decir, tienen una falta de sensibilidad a las frecuencias de las sirenas. Entonces, hay algo muy interesante que tiene que ver con el plan de seguridad contra incendios familiar. Verán, Estados Unidos, la NFPA, que es la organización, tiene como que unas guías e incentiva a que cada familia identifique, haga un ejercicio con sus hijos, con la mascota, para decir, bueno, si pasa algo, el procedimiento es este. ¿Y quién se encarga hasta de la mascota? Porque existen muchos eventos de que salen todos y después la mascota, y entran, y ahí sucede la desgracia. Hablar de estos temas, entonces, en la familia de buenas a primeras, y ver cómo actuar ante una situación. Cuando no hay nadie en la casa, se suelen dar incendios, hablamos de los cortocircuitos, de dejar enchufado esto, aquello. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? El disyuntor, ¿verdad? En el caso de sistemas eléctricos, el disyuntor, por ejemplo, y las llaves termomagnéticas, por un lado, sistemas de detección que pueden alertar a vecinos, no solo cuando yo estoy, sino de repente el vecino puede ver, escuchar, a veces el humo también. Y hay elementos que son fundamentales en cuanto a apagar cierto tipo de equipos o revisar en la cocina que no haya quedado nada prendido. O, por ejemplo, no dejar conectada. A veces se dio, me contaba un amigo hace unas semanas atrás, se olvidó y dejó la plancha prendida. No, yo le llamo hasta, a todo el mundo le llamo para que vaya. Y volvió 12 horas después a su casa y la plancha estaba ahí prendida todavía. Entonces, la sacó barata. Pero son pequeñas rutinas en cuanto al circuito recorriendo antes de salir para que yo pueda salir mucho más seguro. Y lo otro que hoy se implementa, mucho hablábamos de tecnología en detección, hoy yo puedo tener con cámaras desde mi teléfono en el monitoreo de mi casa. Que a veces se usa mucho para el cuidado parental con respecto a chicos que quedan al cuidado de terceros. Que va complementando un poco. A veces no se dimensiona que eso puede servir también para un plan de emergencia de incendios. Pero tengo un elemento como las cámaras, le agrego un detector y trabajar en torno a esto. Y una cuestión no menos importante, bien lo decía Julio Vos, el tema del plan familiar, el diseño de las casas. Generalmente nuestras casas tienen un diseño bastante complejo en cuanto a evacuar. Tenemos una sola salida y entrada y muchas veces está con una llave, con un candado y no tengo ventanas que me den a ningún lugar seguro. Entonces, si yo no contemplo ese tipo de situaciones, en mi casa ¿quién tiene la llave? ¿O dónde dejo una llave para que alguien más pueda abrir si yo no estoy? Porque si no, termina siendo un espacio confinado en donde yo quedo atrapado sin poder salir, sin ventanas, sin patio y sin la puerta para poder abrirlas. ¿Por qué los bomberos suelen recomendar que se cierren las puertas, por ejemplo, de las habitaciones? ¿Cuando hay fuego? No, en el caso de que salgas de tu casa para prevenir una situación de expansión del fuego. Es la propagación porque si yo tengo un lugar cerrado desde el humo, que es la tapa inicial, hasta las llamas posteriormente, quedan de alguna manera en ese lugar quemando lo que está dentro del lugar y genera una suerte de resistencia. Si tengo puertas de madera, tengo mayor resistencia. Si las paredes son de ladrillo, son de cemento, tengo mayor resistencia. Entonces... ¿Se concentra el fuego, digamos ahí? En tiempo. Eso es lo que hace. Se puede terminar de propagar. Nosotros solemos hacer en charlas que en menos de cinco minutos tenés ya un incendio descontrolado en una habitación que por efecto del calor, por la radiación, puede pasar a otros sectores de la casa o por el humo con los gases hipercalentados también. Pero al dejar cerrado doy tiempo para que si se da en un lugar yo puedo detectar, puedo ver el humo, puedo ver que está ocurriendo algo, tengo las alarmas y se responde con mayor velocidad. Y lo otro que encontramos que es un detalle no menor, el uso de los números de emergencia. A veces no sabemos a qué número llamar, 9, 11, 132 y el poder con el celular hacer lo que no hacemos generalmente. El celular sirve también para llamar y no para grabar. Y muchas veces uno pierde tiempo grabando una situación de incendio en vez de llamar directamente a la central de emergencias y activar que los bomberos lleguen más rápido. Entonces a veces le cuestionan al hombre pero por qué llegaron tan tarde y se la avisó a tiempo. Se la avisó tarde, así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos ya con la parte final de hacer. Muy bien. Genial. Bueno, tenemos que ir despidiendo el programa agradeciéndoles por supuesto a Alejandra, a Julio, por venir a visitarnos a compartir con nosotros sus experiencias. Bueno, la gente que quiera contar con el servicio digo de asistencia, de concienciación, de formación de Megapark, ¿cómo lo hace? ¿Cómo contacta? Mira, nosotros estamos presentes en las redes, en Instagram, estamos megapark.pi, estamos también en Facebook y aparte nuestra línea baja es el 021-671-381. Ahí pueden contactarnos y podemos ver para coordinar sin gusto siempre que esté dentro de las posibilidades. Estamos ahí. Alejandro, ¿algo más que contar? No, poder siempre recurrir a profesionales competentes, no subestimar el poder del fuego, recordar que las medidas que tomemos son medidas que nos pueden salvar la vida a nosotros, a la gente con la que vivimos y tener ciertos cuidados de supervivencia si algo ya salió de control. Por ejemplo, tener el teléfono, poder llamar al número de emergencias, avisar lo que está pasando para que vengan a socorrernos, ir a algún lugar seguro, cerrar ese lugar, mojar algún paño, mojarnos también, estar en un lugar donde podamos esperar, llamar y decir dónde vamos a estar y lógicamente invertir en ese plan familiar, saber dónde estamos porque cuando se va la luz o el humo empieza a acopar el espacio, el escenario cambia. Y eso hay que hacerlo antes. Todo lo que hagamos antes nos puede salvar la vida y si no lo hacemos, la factura va a llegar con muchos intereses. Y eso es prevención. Así mismo. Muchísimas gracias a ambos. Acá nuestros panes, gracias a la palmera, por supuesto, un símbolo de hacen porque necesitamos la gente con responsabilidad, distribuye los panes para que alcance a todos. A ver, ¿qué dice el que le da a Julio? El compromiso es un acto, no una palabra, Jean-Paul Sartre, y lo que fue el escritor francés. Así mismo. Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Esto es para vos, Alejandra. Qué fantástico. Gracias. Gracias, gracias a vos también. Entonces, gracias a todos. Gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo viernes. Feliz fin de semana.